Lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Tumaco y en todo el Pacífico han liderado diferentes procesos que en materia de patrimonio y diversidad cultural han garantizado la preservación de las manifestaciones ancestrales. Las personas LGBT han contribuido, liderado y preservado la cultura afrodescendiente. Cuando nos formamos a ser líderes comunitarios a través de un proceso cultural y uno garantiza unas condiciones de formación dignamente en el sentido del profesionalismo, en el sentido de esa tradición con calidad y un nivel artístico y con ser Wisma y con decir Wisma en la Pobla ha sido una fortaleza grande al sector cultural. Es de vital importancia reconocer su aporte en la conformación de grupos de danzas, la exposición de la cultura afro en diferentes escenarios, la gestión cultural y en la ejecución de los bailes tradicionales, en la salvaguardia de los cantos tradicionales y en las músicas de marimba. A ver, Gregorio, digamos, es una persona desde mi condición de GLTB, ha venido haciendo aporte a la cultura del Pacífico Sur desde la edad de los nueve años y desde ahí he venido trabajando por el rescate y la difusión de la cultura del Pacífico Sur, tanto de la música como de las danzas tradicionales. La música del Pacífico para mí es todo, ¿sí? Para mí la música del Pacífico es territorio, es casa, es comida, es vestido, para mí es todo. Y de hecho también hago parte, sí, de los cantadores de la música del Pacífico. El toque de instrumentos autóctonos y la interpretación de diferentes cantos como los arrullos, los bundes, curulao, bambuco, alabaos, entre otros. De rodillas, Señor, de rodillas. Y hacia el polvo inclinamos la frente. Hoy venimos a ti, Dios clemente. En las oraciones tradicionales que muchas son conocidas en el espacio social y hay otras que nos conservamos. En la expresión de la conservación por el misterio que ellas mismas brindan. Su aporte en la medicina tradicional, como los trabajos en la partería, la preservación de los ritos mortuorios, preparación de tumbas de la manera tradicional y espiritual, el legado de los rezanderos y rezanderas que se ha perdido poco a poco como resultado de la modernidad. Aportamos también a distintos procesos de investigación cultural, incluyendo el campo de la etnoeducación. Y por si fuera poco, al mantenimiento de las recetas tradicionales. De Buquesatinga me vine a Patumaco. Trabajé tres meses sin sentarme allí en mi pez que fumo en la tabuera. En ese tiempo, habían dos amigas mujeres, una llamada María y la otra Jesús. Eran muy buenas amigas mías, muy buenas. Ellas me decían, ay comadre, usted sí prepare lo que quiera preparar, que yo no la voy a ver, usted prepara muy bueno. Es que yo la carne la cogía, la ponpeaba en las manos y ahora sí cogía la piedra y pen pen le ponía ajo y ellas no hacían eso. Le ponía adobo bueno y le echaba aceite al color, la agüita, la carne, cuando me pedían bistecos. Entonces ellas me quedaban viendo solamente, eso era viéndome. Preparando ahora sí los plátanos, los pelaba, los sobaba, una misma cácara. Y ahora sí iba trunqueando, echándola a la paila, ahí para acá, para acá. Pero vamos, un diablo, me decían, ese es un diablo en la cocina, no lo aguantan nadie. Vea Diosito, bendito. Y ahora sí, yo rapidito llegaba ahí. En la planta y la mano. Así hacía todos los patacones. Nuestros inicios y procesos en estas dinámicas no han sido fáciles. Hemos tenido que enfrentarnos al rechazo y la estigmatización. Características de una sociedad homofóbica y machista. Sin embargo, estas situaciones se han ido reduciendo y en parte es gracias a la relevancia que las lesbianas, gays, bisexuales y trans afros han tomado en espacios de fortalecimiento y preservación de la cultura. Desde niños hasta mayores reconocen a los LGBT como personas a las que hay que cuidar y valorar por lo que somos y lo que hacemos en beneficio de todos los habitantes del municipio y del patrimonio cultural tan diverso que tiene esta región. Hago parte del grupo gestor de Nariño, que es el grupo que salvaguarda la cultura a partir de la que la UNESCO descarga la marina como patrimonio de la humanidad. Y desde hace dos años, también como ese aporte que le ha hecho Nison al proceso LGBT y afro en Nariño. Y en una asamblea fui designado como delegado nacional al espacio de consulta previa. Un espacio de incidencia nacional, de consulta. Ahí represento a la población afro LGBTI de Colombia. Y creo que esos espacios han sido reconocimientos a ese liderazgo, a esa entrega, a ese compromiso día a día que durante muchos años he venido trabajando. Creo que estos espacios que acabo de mencionar, más mi labor como usted también me ha ayudado a la autoprotección. Cuando uno hace un proceso de liderazgo, de donde sea, la comunidad está encima de uno, está pendiente de uno, lo está cuidando, lo está salvaguardando. Estoy convencido que se me ha servido todo este ejercicio, también como una autoprotección a mi vida y también a los procesos que estoy liderando. De solo ser artista, de solo ser un líder comunitario, eso ha sido una autoprotección y ha sido como la legitimación de la comunidad, del pueblo, de la gente y de la región. Hablemos de Colombia, sobre que la gente no mira usted qué es eso, sino su labor que cumplen dentro de la comunidad. Nosotros, dentro de este país, somos importantes por lo que ejercemos. Y por eso que ejercemos, la comunidad nos legitima ese proceso. Soy Afro. Soy LGBT. Somos Cultura. Soy Jump! Ycríbete el canal! És adorumz. Link en estaèces Bre7 Ycríbete el canal! Ycríbete el canal! Landsio! Ycríbete el canal! ¡Gracias!